Pasamos a temas de espectáculos y de entretenimiento. No te pierdas una semana llena de magia y emoción en el Walton Art Center de Fayetteville, desde la encantadora obra como el Grinch robó la Navidad, hasta la innovadora danza del Mark Morris Dance Group. Hay algo para todos este del 12 al 17 de noviembre. Para más detalles, conversamos con Jennifer Wilson del Walton Art Center. Veamos. Tenemos tres espectáculos muy divertidos que se avecinan. Queremos invitar a todos a que vengan. El primero es Cómo el Grinch robó la Navidad, del Dr. Seuss, que se presentará del 12 al 17 de noviembre. Es el libro del Dr. Seuss que todos conocen y ama. Cobra vida en el escenario, así que es una excelente manera de introducir a los niños al teatro en vivo. Luego tenemos dos espectáculos que se presentarán la semana que viene, del 20 al 21. Estos son nuestros espectáculos de 10x10, que hablamos de ellos todo el tiempo. Son entradas de 10 dólares para que vengan a ver a un artista fantástico que vendrá. Del 20 de noviembre tendremos a Mark Morris Dance Group, que presentará algo llamado El Libro del Amor, que son canciones del famoso Bart Backenberg.